¿Por qué motivo tengo que sufrir así? Ay Dios mío, ¿por qué motivo tengo que sufrir así? Atención, no se confundan, esto no es bachata, las rocken, qué buena. Estamos en la mañana mortal, pero tenemos a uno de los grandes bachateros de República Dominicana. Dile, Luisito. Definitivamente, toda una institución en nuestro país y a nivel internacional también, porque ha puesto muy en alto y ha sido un gran predictor, porque como uno de sus temas lo ha dicho, el que no baila bachata o el que no grabe bachata o el que no la baile, está quedado. No, no, quedado, no, que no está haciendo nada en este planeta. La bachata ha trascendido de manera internacional gracias a nuestro Tony Berroa, el solterito del este. Bienvenido. Bien criminal. ¿Cómo está todo, solterito? Gracias por invitarme aquí a esta gran emisora que se escucha bastante. No, no, en el mundo entero. Ya lo sabes. Esto no es de que de las emisoras chopas. ¡Esto es telemicro! Todas las emisoras de telemicro son fuertes. Esto está como el COVID mundial. ¡Ey! Mató. No, y aunque sea una chercha, el COVID está matado. Está matado. Está muy bien. Está muy bien. Porque fuera este día que ella es mortal. No, 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 no. Si tú quieres, ya terminó la entrevista. Ah, pues tú quieres matar a los cita rápido. No, no, no. No, porque aquí estás pegando duro. Para mí más, que es un placer estar aquí con ustedes, ya que siempre la gente de uno quiere saber qué está pasando con Saltita, qué hay, qué viene nuevo, qué tiene. Sí, más o menos. Vamos un poquito, Roca, a actualizarle a los oyentes de quizás urbanos. Y a ciertas... Yo creo que hoy nos vamos a robar minutos. Atención, zorro. Roca, Roca. Y a ciertas personas... Que no conocen al artista. Sí. Es que... Lo voy a mirar asimuladamente. Y de hecho, ahorita... Es mamá, espérate, espérate ahí. Ella es una popi. Y no te conoce a ti. No conoce al varón. No conoce a Leonardo de Panayagua. Habla ahora. Les ahoga. Y él es San Juan. Y él es San Juan. O sea, que... Más fue bruja. Tú sabes que la bruja huele en Benochi y no conoce a nadie. Bueno, Tony se puede ver esa broma. Oye, en el cargo de una bruja, chupa sangre. Una cosa es que no te desconocía personalmente, pero sí sabía. Sí sabía, sí sabía. ¿Ahora le bajó algo? No. Es de verdad. Y se no la conocía personalmente. Porque cuando pusimos Amor Millonario, dijo... Ah, pero esa bachata me gusta. A veces la gente escucha la canción y no conoce al artista personal. Y no conoce al artista, exactamente. Pero espera, dijo, lo puse. Ah, pues yo, claro que escucharon a Leonardo de Panayagua, me dijo. Estoy teniendo el privilegio de conocerle ahora a él, pero no le conocía. ¿Cuántos novios usted ha tenido en su vida? Como tres novios por ahí. A nosotros. Ah, pues ha escuchado a bachata. Ella es de la matica de la talla Cibao. La matica de la talla Cibao. No, dejen su relajo con la matica. Estuvimos mencionando sobre una bachata de Marino Pérez. Y ciertamente nos recordó que tus inicios fueron con Marinito Pérez. Claro que sí. Entonces háblanos un poquito de cómo se introduce y cómo arranca y se inicia. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuándo? En la bachata. Claro que sí. De tu historia. En primer lugar, nací en el este, ¿verdad? San Pedro de Macorís. Sí, pero nací en un sitio de San Ramón Santana primero. Luego nos fuimos a un bachata de la Romana. Ok. Allá donde fue yo que yo compré esta guitarrita por 21 pesos. ¿Esa todavía? Déjeme mostrarle, espérense. No, no, no le he hecho nada. Todavía le he dejado igualita. Solo las cuerdas. Solo las cuerdas, me imagino. Con esa se grabó con el pecho y el corazón. ¿Qué? ¿Por cuánto fue la compra, Tony? 21 pesos. 21 pesos. Y el peso, oye, yo... Pero para tú conseguir ese dinero, me imagino. Oye, yo cortaba caña y deshiervaba. Y el papá mío... ¿Tú eres un chapeador o no? No, pero de hierba. De esa de cultivar. Ok, ok. Entonces, hicimos un trabajito. La otra se cultivo. Hicimos un trabajito para yo comprar esa guitarra. Porque siempre me gustaba la música. Ok. Cantaba así a capela siempre. Y decía, pero algún día, cuando yo vi a otra gente cantando, había un señor que le decía, Domingo Montero, que murió, que debe estar en gloria. Él me decía, bebía mucho. Y yo le compraba brugalitas. Ok. Para que me enseñara. Oye. Pero ya, entonces descubrí, cuando había dos brugalitas, yo aprendí. Y yo, usted, nada más hay que darle una. Tú sabes que... Comencé con remillita rita. Nada más tengo una sola cuerda. ¿Se ha quitado la cuerda? Sí, sí, coge cuerda. Pareja de bulín. Oye, yo lo más grande. De los 21 pesos, el papá mío cogía un colmado fiajo. El tipo me la dejó en 20 pesos y abonamos el peso en el colmado. Ay, Dios. Oye, eso, mano. Un peso, era mucha comida. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando como los ochenta y pico. Wow. Increíble. Para que sepa. Luego, entonces, fui a San Pedro Macorí. Y yo estaba cantando detrás de mi casa. Y pasa Marino Pérez. Y dice, ¿quién es ese muchacho que está cantando ahí? Que canta como bonito. Le dije a la mamá mía, Doña, yo puedo hablar con ese muchacho que está cantando allá atrás. ¿Cómo te decían en ese tiempo a ti? No, Tony. Tony ya. Tony ya, porque tú sabes. Y pasa y me dice, ¿tú sabes dónde queda el Paraíso de Oliva? Es un negocio que hay en San Pedro, que era de Pedro Guerrero. Sí. Y esa gente. Pelotero. Sí, con eso estaban pegados con eso. Me dice, ¿tú quieres ir para allá para la fiesta hoy? Para que me toque una canción allá, para yo verte. Sí. Yo estaba, era comenzando. Y arranqué con él. Y tú, Dios mío, ¿qué hago? Oye, y yo comencé tocando mi guitarra y con mi ánimo bailando. ¿Y cuál fue la primera canción que le cantaste? No, no, el que cantaba era él. Ok, tú fuiste a tocarle. Yo tocaba la segunda guitarra y hacer los coros. La primera que cantó, me recuerdo que dice, Lebo, cara, este morena. ¿Eh? ¿A ver, no sale con esa? Esa fue la canción que él cantó. Y yo le llevaba todos los coros y me dijo, de hoy en adelante tú vas a tener grujo. Oye, lo de O'Pérez. Le dio trabajo. Sí, le dijo al otro muchacho delante de mí, tú te puedes quedar, como tú eres medio jodón por el dinero, y tú peleas mucho y cosas. ¿Cuánto yo ganaba? ¿Cuánto tú crees que yo ganaba? ¿Cuánto ganaba tú, Comarino Pérez? 15 pesos. ¿15 pesos por fiesta? Sí, una mochita entera. Dios. Y había que tocarle hasta 10 altitas. Sí. En el mismo 6. Sí. Tony, pero entonces tú y Marinito Pérez no terminaron bien? ¿En cuánto? Sí, terminamos bien. Ok. Incluso yo era su músico de... ¿Y cuál chisme que tú quieres meter? No, no. Sí, como que... Para ir con la historia, porque pensé... Usted pensó, pero no fue así. Tras la salida del grupo de Marinito Pérez... Quedaron mal, no. Y Tony hace su grupo. Él es bueno, él no piensa con la cabeza, piensa con los pulmones. Así no. Entonces, ¿qué pasa? No, te estoy diciendo, Marinito Pérez, después que duró un tiempo tocando con él, apareció una persona de aquí, de Santiago, que nos ligamos. Dice que yo le caí bien. Marinito lo invitó para él. Ay, qué bonita. Que yo que vaya yo a tocar. ¿Dónde está Marinito Pérez? Y cuando la tipa fue a la fiesta, me chequeó a mí. Dice, pues, este es el tipo que... Me chequeó a mí que le llamó la atención. Tony. Luego dice... Sí, luego dice... Yo quiero que nos vayamos para Santiago, para que haya un grupo allá, para que tú sabes, que tú sabes que tú vas a ver que te va a ir bien, que hay allá muchos típicos. Que entra aquí, no fue fácil, con todos los típicos pegados. Sí, sí, sí. Matando. Y si a la vieja me voy para Nueva York. Reventando todo lo que quieras. Sí. Me decían porque yo no estaba vivo en ese tiempo. Sí, y en ese tiempo... Y en ese tiempo yo llegué... No, porque tú naciste al revés. No, los años nacían primero. Por ejemplo, tú casi no tienes. Tony, está pasando. Entonces, en ese tiempo lo hicimos así. Vine para acá. Y después, entonces, yo era el jefe de Marino Pérez. ¿Qué? Yo estuve aquí. Manuel Sánchez para allá vivió ahí un tiempo conmigo. Oye. Y entonces era yo que le pagaba a él. Y él era mi músico. Y un día se incomodó mucho. Yo no voy a estar aquí. Y un discípulo mío ahora diga que es jefe mío. Digo, no vea al discípulo. Vea a lo que está entrando. Exacto. Que usted nunca me ha visto 5 mil pesos juntos. Oye, ahora. Ah, pero un problemito. Él nunca me ha visto 5 mil pesos juntos. Y yo le daba 5 mil por fiesta. Fue el ego que lo puso. Excelente, excelente. Tony, ¿desde ese entonces te quedaste en Santiago? Me quedé en Santiago hasta la fecha. Que de hecho surgió una bachata roca. Que en donde tú haces mención de que viniste contratado por tres fiestas. Y que ya lleva tantos años porque cumple con tu carrera. Claro que sí. Mira, yo nací escuchando esas bachatas. Y más del solterito. Él quizá no recuerda bien. Pero algunos domingos él iba donde mi padre al ingenio. Sí, sí. Ramón Polanco allá. Ramón Polanco. El gordo. Exactamente. Entonces, papo, que era amigo tuyo también. Ustedes iban ahí. Tú tenías como un Supra o algo así de dos puertas. Un Supra. Un Supra. Ve, qué sé. Y tú ibas allá. Porque papi siempre sentaba abajo de la mata de manga para ver y escuchaba al chato. Oye, tú el que conoció a ese Supra pasa de 50 años. ¡No! 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 La gente dice siempre de que el diablo sabe por diablo o por viejo. Para ustedes, ¿por qué es que sabe mucho? Pregúntale a ella que sabe del diablo. Por viejo, por su sabiduría, supuestamente, dice. ¿Su experiencia? No, no, no. No, no es por eso. Es por diablo. ¿Cuándo usted ha visto que la gente dice, ese tipo sabe más que un viejo? No, sabe más que un diablo. ¿Sabes más que un diablo? ¿Verdad? Porque el diablo es un tíguere. Sí. Se cree él, pero no pudo con Dios. Ah, sí. Eso es importante. Ya lo sabe. Tony, ¿cuál ha sido la bachata que más ha trascendido de ti? Sí, la bachata que más y que la gente dice, tal bachata, Tony me roba. Esa canción que me hicieron ahorita, pero el tema fue que, ay, vámonos. Ah, sí, sí, señor. Esa fue la canción que, esa era la canción que me gustaba al gordo, tu papá. Sí, 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 sí. Oye, tú le pasabas la mano al Supra, que brillaba. Roca, ¿sabes que yo vi en Facebook una transmisión que hizo El Solterito del Este acerca, contando la historia entre Luis Vargas y Anthony Santos, el, el, de dónde surgió la quiquilla artística que hay entre Luis Vargas y Anthony Santos, y lo hiciste con la guitarra, de una manera, explicando cómo fue eso. Estaba melopeando. No, no, esa canción, yo acabé de ver una canción, se llamaba Rompe Almas sin Cuartel, porque esa, 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 esa mujer vivió como con 15 músicos. Yo le dije, mi cariño dinero no tengo yo, ella a mí me lo decía, que es mortal me muelo muy bien. Vamonos. Cuando entré ahí, yo estaba cantando, ella a mí me notizó, su mirada fue en 25, vale, v being. Vámonos. roca. prosec. como tal vamos como tal vamos una súper pegada a voltar que la gente le gusta mucho que la que se me cante dedicado también para franklin de jesús ese hijo de miriam y de súper zorro nuestro director franklin de jesús está de fiesta de cumpleaños vamos a ir de la canción que tú nunca escuchas que dice coge ahí ahora te lo sabes yo te enamoro y no me asusto ni me espanto de tu sombra quiera Dios que nunca ignore lo que te voy a decir yo te enamoro en tu hogar y donde quiera que esté y no lo pienso dispuesto porque me pide el corazón yo lo hago por si acaso tú perteneces a un impurrente que te deseo tenga presente que yo te enamoro siempre en la casa el presidente solo te pido mi amor que elija lo más prudente señores respeten a paloma que ya hoy quedó demostrado que las brujas son prietas y feas según dijo un oyente así que paloma no tiene nada que ver con brujería gracias Jonathan mi amor me están defendiendo a propósito no porque las brujas no hacen brujería las brujas chupan sangre chupan sangre Tony hay otro tema que es uno de los grandes bueno aunque tú en las fiestas de estas bachatas populares el caballo blanco por ejemplo es uno de los temas que yo que he estado bien de cerca en las presentaciones tuyas ese tema tú tienes que hacerlo hasta dos veces tres como dices bueno pedacito ok todo un poco de fónico y ahora también ahora el caballo blanco no vuelve a volar oh paloma y que ahora tenga su nuevo cariño en medio de llantos hablará suspiro quisiera olvidar pero no ha podido tendrás que llorar soñando conmigo tendrás que llorar soñando conmigo robo oye ahora es que soltarito ay mami chula sigue en los suspiros porque este pañuelo es el marcado fino y no dispensa el vuelo de lo que ha perdido sigue en los recuerdos soñando conmigo y tú tendrás que llorar soñando conmigo ay mami soñando conmigo oye oye paloma se sabe hasta los corintos se sabe paloma ay mami que está tu macho ay palomita la mañana papá roca papá roca el repertorio de ese señor en república dominicana barroca tiene que ser un top 5 de todos los bachateros pero venga acá son clásicos mucha bendición hermano su carrera papá roca porque romeo no incluyó al solterito en la producción oye desde ahora él me conoce porque yo no grabo mucho con pájaro oye solterito eso está grabado le voy a pasar un pedacito a romeo estoy etiquetado estoy etiquetado voy a estar diciendo pájaro no voy a grabar más con él dame aquí el bello activo de papá roca pregúntale al solterito a ver cómo le fue con los guachimanes cuando yo sacó la canción guachimanes chiflú él sabe que no me fue bien no te le mandaron en contra tuya todos los guachimanes pero tú sabes que fue una canción para uno incluso yo lo desperté a ellos sí es verdad lo alertó sí claro guachimán bebiendo café y otro un 25 de diciembre fui yo a tocar ya lo he dicho en diferentes entrevistas pero ahora que tú alta mira alta mira y cuando eso era como un 25 de diciembre a las 5 de la tarde llega una guagua de unos guachimanes ahí y se para viejo feo viejito feo está brillando mortal entonces qué pasa dice como 5 guachimanes llegan dice a mí mismo ven acá amigo cómo está usted está muy bien ven acá y el asqueroso eso no ha llegado alantita oye el desgraciado el desgraciado se canta el baño guachimán digo no no yo creo que viene como a las 8 lo voy a dejar que tengo que hablar una cosa con el dueño lo voy a preguntar y me metí para dentro me quería picar ese esos son de esa gente él iba para relevo son de estos guachimanes que beben rom en los bolsillos nunca creen gente que beben rom en los bolsillos dame aquí dame aquí la mañana muy toy papas rocas de hielo y cito lo bueno es cuando ese hombre canta en el puente seco que dice la vecina la vecina la mujer de un guachimán tiene 20 enamorados uno viene y otro va un guachimán se puede estar tronchando cuidando mucho dinero y nunca puede tocarlo y la mujer en la casa restando y multiplicando yo me di mucho humo en nombre de ese telito en el puente en el puente en la villa ya él sí el boli nos lo hemos limpiado ya lo trajimos para acá para otra amiga ojalá que no sea mala gracia y cómo tú te has manejado en medio de esta pandemia tú sabes que tú eras fijo creo que los lunes allá en el puente sí entonces dime yo vivo como ratón ¿cómo? comiendo la cueva y ruyendo tú sabes que por eso hay que guardar algo para mañana tú sabes lo que viene vamos a mayo pero vamos a julio solterito ya que tú hablas de eso sí porque cuando el solterito dice hay que guardar pan para mayo tú te ha ido bien tú estás bien ahora mismo como los bachateros sabes que hay muchos artistas que se han visto en la pandemia en las redes sociales hablando que necesitan ayudas que esto que lo otro entonces el solterito está bien parado el solterito se muera no soy millonario pero tengo para vivir él tiene un amor millonario pero tú oye en primer lugar tú sabes que cuando usted trabaja tiene que guardar algo por si acaso un día usted no sabe porque nada es para siempre exacto dame ahí güey güey sí buenas buenas solterito te habla el hijo del peje no dime de team el pejecito el pejecito ah pues el pejecito sí espero que mi hermano para felicitarte por tu trayectoria gracias 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 tú sabes que somos suyos saludeme al papá suyo que ese si bebe romo gracias hermano dame aquí la mañana mortal mañana mortal el grande éxito de Tony que desde niño yo lo escuchaba tengo 43 viviendo en Santiago no me apague el bombillito no 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 wow está hablando de guarachita santísimo no es mortal no es así no señores bueno seguimos Tony ya es una cita soy de iglesia ahora no es emisor en iglesia ahora Tony conocemos tú por ejemplo has viajado a Estados Unidos has ido llevaste la bachata a Europa claro holanda a la isla virgen fui a isla virgen escucha roca Tony Berroa llevó la bachata a isla virgen y ya no son virgen y llevó la bachata a Europa Tony Berroa también estuvo por Europa y cómo fue esa experiencia o sea cómo qué tal por allá tú sabes que la mayoría de esas mujeres son de aquí verdad y escuchan las canciones y me recibieron como cuando van aquí normal normalmente porque ya eso que revisaron hasta a soldado viene el hombre vamos para allá no fue bien gracias a Dios y recogiste como dice sí entonces una pregunta tú a los artistas por ejemplo como Juan Bautista Víctor Esteves tú les echas homenajes sí claro hay un tema hay un homenaje a Víctor Esteves que ese tema de verdad que ese popurrí excelente el día 11 de marzo sí qué significó para ti la pérdida de Víctor Esteves miren en primer lugar aquí la gente los artistas si supieran obedecer el rango de los otros artistas más grandes siempre los llevarán pendientes aunque sea cantar sus canciones en fiestas para mantenerlos vivos ese hombre trabajó mucho y se merece eso por eso le hice ese homenaje aunque otro no se recuerde yo lo hice y siempre todos los años yo voy siempre donde está en la tumba él está en el ingenio o en la 30 ya está en el ingenio en el ingenio dame aquí buen día Luisito papá Roca la causa de mi muerte que bachata que suena para ver Romo Dios mío como que dice un pedacito un ching un ching dale un pedacito a Paloma un ching la causa de mi muerte la causa de mi muerte dígale mi hija me encanta acercado de mi muerte hay bruja que vuela por favor acercado de mi muerte por suerte ya todo lo conoce el amor tal boom dame aquí buen día mortales buen día parroca se te fue la mano papá roca como así de verdad que sí Tony Berroa excelente cantante excelente persona nosotros no fallamos lo he tratado y es un alma de Dios gracias me encantó para este viernes cerrar la semana Juli regalo para los padres regalo para los padres que es conmigo que nadie se ha acordado de los padres que inicien desde hoy ya brinde hasta con el café que usted tenga en mano no importa pero levante levante su taza y brinde beba lo que sea me están diciendo que este es un último favorito tuyo que tú estás haciendo la boca un solo société gracias misericordia vamos a llamarlo a todos los ministerios para que somos aquí a este altar monta 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 ahí está se está montando se está montando se está montando se está montando el pañuelo rojo así no no tú sabes que ella no se monta más yo le dije que le si bruja no es que no es que no es que bruja es que chupa sangre dame aquí la mañana mortal pero es que Tony Berroa es final yo voy aquí conduciendo y es loco para encontrar un chiquito de agua que se lo contene yo dije desde un principio que iba a hacer un lío porque escuchando los pedazos de la bachata todo el mundo se va a poner rapidísimo y va a vivir un viernes roca y el cuerpo lo sabe también seguimos bolilo está aquí dale dale pero hablado bolilo está disfrutando su día desde adelantado ya día de los padres ok ok dime mami chula donde te metiste dime mami chula donde te metiste aquí porque te llamé y tú no viniste porque te llamé y no lo viniste mami dame luz para recrecerme y yo estar seguro de que tú me quieres ahí ven aprovechame mami ahí ven aprovechame mami ahí ven aprovechame mami ahí ven aprovechame mami se acabó dame aquí dale nota buenos días muchachones abusadores dios santo dios mío yo estoy en el trabajo señorito y a mí hasta y pico se me puso como un tirador a mí dios mío bendiciones para esa estrella ese ícono de la música de la bachata muchas bendiciones hermano mío gracias bendiciones le quiere pila Tony algo que la gente ha resaltado en Tony Berro el solterito del este la humildad Tony es uno de los artistas que fácilmente lo vemos en Sánchez Payate en Cienfuegos en Pekín o sea y la manera de tú compartir y ese artistaje o sea es tu estilo de tú mantenerte con tu gente humilde quiero decirte algo en lo musical a veces la gente se le suben los humos a la cabeza y olvidan sus raíces de donde vienen de lo que tú eres yo siempre sigo siendo la misma persona yo nada más soy músico en el escenario para complacer cuando abajo de ahí soy igual que todo el que está ahí ¿entendido? ¿cuántas mujeres te has dado tú en el recurso de la carrera? yo rompí como 500 macotas cuando yo era medio del medio ya tú estás tranquilo casado tranquilo estoy en la orilla ya tú no estás soltero solterito no no tengo mi esposa y entonces hay que cambiar esa baña el casado del este el casado del este no porque estás soltero allá en el este por aquí ah maté ahí Tony mucha gente se pregunta a través de tu tema si tú piensas volver a San Pedro para el este o sea o te vas ya tú hiciste vida en el Cibao y hay que enterarte aquí un ejemplo no tengo no tengo no tengo pensamiento de ir para allá él no tiene hoy todavía tú sabes que allá la cosa está un poco es un poco difícil para la música a nivel de plaza comercial ok ok tú sabes que dice un viejo Balagio tú por tu mejoría hasta tu casa dejaría pero siempre pero siempre estoy pendiente a mi gente allá lo tengo pendiente siempre sí Tony tú podrías como decías lo de la bachata de San Pedro de Macory o sea de entonar ¿me podrías entonar lo del principio? tú pareces como que canta mucho no espérate no especialmente es tu background ¿cómo dice? tierra linda como su sembra fuerte como sus hombres buena para sembrar en Macorís San Pedro de Macorís ta 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 la 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 ta 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 la 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 todito vamos vamos a saludar que Dios siempre bendiga nuestra universidad en Macorís San Pedro de Macorís que lindo Macorís San Pedro de Macorís que lindo Macorís San Pedro de Macorís mortal boom a mí un tiempo que dice a Santiago yo quiero felicitar por haberme acogido a Santiago yo quiero felicitar para haberme dado apoyo desde mi tierra natal de Macorís San Pedro de Macorís que lindo Macorís San Pedro de Macorís mortal vamos aquí dos notas ya y nos vamos o sea notas de vos dame aquí wow 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 nada más digo la mañana mortal el único rol que tú cometiste ha cometido el único rol el único rol la borracha tú ajá yo voy a Tony Berroa a tu programa hoy viernes hoy viernes ajá la cebolla la cebolla desesperado loco porque llegue ya la hora de las dos españoles jondianos que sean dos presidentes de corazón le salió mira estamos grabando esto para las redes sociales de la mañana mortal así que ustedes se van a dar vida y podrán ver el video exacto ahí beben entonces ahorita y la roca va a empezar ahorita en qué buena con Tony sí claro a las 10 en qué buena 105.5 va a arrancar con Tony y bachata la roca también aprovechó darle las gracias a mi amigo que hizo posible que el solterito esté aquí con nosotros que fue que hizo la madre que cliente es oyente de la mañana mortal que buena que se le quiere de gratis sin rédito pueden seguir a Tony Berroa en Facebook y número de contrataciones real Tony Berroa y para contratarte 809 516 6166 y el tuyo 829 851 5786 y el mío si tú agarras un lapicero yo que tú no puedes vivir bien ustedes se parecen se parecen gracias por venir a la mañana mortal si puede un pedacito de alguno de tus temas para finalizar para los bebedores para los bebedores esa canción que yo que para los bebedores para la roca mi vida vivo en la desolación porque no te veo presente y es que te salgas ausente de mi humilde corazón tú me llenas de ilusión ay cuánto no diera por verte en mi brazo para hacerte la caricia encantadora pero si tú no me adoras va a ser causa de mi muerte negra del alma va a ser causa de mi muerte mujer criminal va a ser causa de mi muerte verdad morena va a ser causa de mi muerte como dice bien criminal bien criminal bien criminal mortal gracias con nosotros estamos en instagram y en facebook mortal noventa